Trekking Señor Trekking y Travesías Acercándose al Parque Radar Las Siete Tazas Vamos a hacer nuestra entrada Hacia la Ruta El Bolsón Colmío del Diablo Parque Radar Las Siete Tazas Trekking Señor Trekking y Travesías Estamos el tercer día acá En el Parque Radar Las Siete Tazas Y hoy día vamos a realizar la ruta hacia El Bolsón Y dependiendo del horario en que lleguemos Vamos a ver si seguimos hacia la laguna de Las Ánimas Acá se puede dejar el auto guardado Se arregla con el portero Y puede dejar el auto guardado acá Ir al Bolsón por dos días y el auto queda en buena custodia O si no se deja acá afuera del parque Bueno ahí se supone que no debería pasar nada pero uno nunca sabe Y sobre todo si dejan cosas adentro del auto Y así suben con lo mínimo hacia El Bolsón que es una caminata ¿Cuántos kilómetros al Bolsón? Bueno estamos acá con Gabriel de Trekking Senior y Don Nelson que está por allá comprándose un refresco Chelita hay un lugar piola pero por respeto a la dama que los vende nos vamos a quedar en silencio Pero por aquí preguntando se llega a Roma Buenas Para dejar el vehículo ahí en custodia ¿Cuánto sale por día? 3.000 pesos Usted va por el día Al Bolsón No pero es que ya lo dejamos en otro Pero es que estoy haciendo un video para unos amigos Que van a venir Quedan súper seguros Y usted queda Ahí es gratis por ejemplo Claro Pero acá nosotros lo tenemos a la vista y nosotros lo respondemos acá Y por 6.000 pesos usted sube y baja sin ningún problema Tranquilo ya muchas gracias Así que ahí está el dato para los amigos Y acá viene el mismísimo Ser de Luz ¿Cómo están? Luz Bell Lo hemos pasado Juan ¿A dónde vamos? Vamos al Bolsón Al Bolsón Y a la laguna A la laguna Así que nos encaminamos Hay que sacar antes el ticket Aquí estamos en el ingreso al parque Veníamos con una compañera que es Pamela Pero ella se adelantó Y optó por que una mula o un caballo le lleve la mochila Es una muy buena opción Sobre todo en situaciones que la persona puede estar saliendo De algún periodo de fuera de actividad o algo así Es buena opción Vale 10.000 pesos Y le llevan la mochila Hasta el bolsón Ahora si uno quiere irse además Con su mochila Arriba de un caballo Eso el caballo le cuesta 30.000 pesos Aquí mismo en la entrada al parque Están los barrieros Que prestan ese servicio Así que ahora Vamos acá a entrar al parque Donde hay que mostrar el código QR Que uno recibe en su correo cuando compra el ticket por internet Vamos Amigos seguimos El sendero al bolsón La pesada carga Y el calor que hace que realmente por la gente que hemos topado en el camino Nos dicen que con este sol y con esta mochila el viaje puede ser de 5 horas Así que ahí vamos Vamos poniéndole Y el paisaje está muy lindo Y nos hemos topado con muchos campistas que van Muchos cerqueros que van al bolsón Así que va a ser un premio cuando lleguemos Esas dos cascadas que hay ahí Para bañarse Por ahora Iremos como Estamos a 3 horas Más o menos Y Eso pues Cuidado donde se sientan Porque hay unos Unos hormigones Grandotes Grandotes Que nos atacaron A mí me picó una Primera vez en la vida Eso pues Está muy lindo El paisaje Y Vengan Y vamos que se puede Ha estado Muy dura la caminata Pero principalmente por el sol Así que Litro y medio de agua Más o menos Mínimo Pero Se puede hacer igual Pero recomendable en la tarde O en la mañana Aquí viene llegando Uno de los campeones ¿Cómo está la sensación térmica? Como 40 grados Más o menos Nuestro compañero Lo vi pasar ahí Con la cara roja Pero No sé si Así están las cosas Y a las chicas Ahí poco Pasando Hola amigos Vamos Vamos El último tramo Ahora entramos Al desierto Desde aquí Ya no hay ningún árbol Más Como por una hora y media Según lo que Nos han dicho Así que Vamos Se mueve Si se Es que No lo vi No lo veía A la derecha Está abajo Es como la cámara Pero Una cosita Que Se canta Vamos al desierto Una hora y media A campo abierto Yo creo Nuestro compañero Anda sin radio Así que No sabemos de él No sabemos Si tenía agua O no Capaz que lo pillemos Desmayado No creo Este viejo Tiene fuerza Interior Así que No creo A la más Flytongo Escuchando Music Tiene fuerza Lo que No creo No creo No creo Que No creo Es que Es que Sobre Es que Tiene fuerza Sobre Tiene Tiene fuerza Tiene fuerza Estamos ya en el último tramo, pensamos que queda como una hora Y nos dijeron que había agua, pasando el desierto nos dijeron, hay agua Así que vamos que se puede, un alma despierta puede más que cualquier obstáculo De allá somos, del Bolsón Ya, ahora, bueno Nelson llegó primero que nosotros, acá tenemos un paraíso en el camino Estamos a una hora, una hora y media Más o menos, una hora y media del objetivo final, o del trazo final Doble cascada al Bolsón Sensación térmica 40 grados Entonces, a veces es necesario que nos viniéramos en la mañana o en la tarde ¿Usted se bañó así o en Zunga acá, o en Pelota? Así nomás, no le importó nada Venía en la última Ah, venía bien Porque yo lo vi pasar rojo para allá Ah Yo lo vi rojo pasando ¿Viste el tramo ese? Sí, sí, sí Mira la amiga ahí como recarga el agua Estamos dados Oh, bien Llegamos entonces Aguas de aquí, pura De noche, de noche Allende por vivir a los Andes, cual ya decimos Es muy importante eso señalar de que tenemos un patrimonio, un material incalculable o no? Ya, ok, muchas gracias Ahí dice, el Bolsón, siga la huella Esto Esto ¿Ya no me lo encontramos? Sí Si Aquí ayer no me lo encontramos Así es Este Vale 30 mil pesos la Sí El regreso en caballito Sí ¡Suscríbete! ¡Hola! Ahí está, el bolsón, el campamento, por fin llegamos, realmente cuesta llegar, no es mentira, no mirar a huevo, sobre todo entrando tarde, tipo 10, 11 o 12 al parque, el calor dificulta bastante el trayecto, mucha pendiente, con mucha sensación térmica muy alta, te hace llevar, no sé, dos litros de agua, mínimo, pero ya, estamos llegando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Don Nelson, ¿qué le parece este amanecer acá, frente al colmillo del diablo? ¡Hey, you! ¡Suscríbete! 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 Una arquitectura de nuestra naturaleza, de nuestra cordillera de los Andes, por lo tanto, nosotros buscamos siempre la cordillera para saber apreciarnos y saber distinguirnos, por lo tanto, treikings, seniors y travesía, siempre a la vanguardia de los sistemas. Me parece, me parece. ¿Y hoy día qué vamos a hacer? Hoy día vamos a ir a la... Doble cascada, me imagino. Doble cascada, que la doble cascada es una doble cascada que es tan hermosa que nos vamos a hacer una alusión. ¿Su piquero? Y una evolución de limpiarnos completamente nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Entonces hay que traer bastante champú esotérico. Miren, ahí van subiendo ya, ellos van a la laguna de las Ánimas. De las Ánimas, que quedan fácilmente unos 4 o 5 kilómetros y he escarpado todo para arriba. Ojo, cuidado. Y fueron iguales, porque ya había dicho el guardabosque que tenían que irse a las 7 de la mañana, sin embargo ellos partieron iguales. Alguna concesión tendrán. Se van a quedar un día más yo creo. Mira, y el sol radiante porque aparece... ¿Cómo fue el sacrificio de ayer? El sacrificio de ayer fue venirnos con mochila, 5 o 6 horas con mochila, con equipo, caminando por todo. La travesía de los 12, 13 kilómetros y no llegamos estaciados, sino que llegamos muy bien, muy bien. Gabriel, ¿qué le parece acá la doble cascada? Eh, puta, hermosa, hermosa, hermosa la doble cascada. Estas son las maravillas que nos trae nuestro querido Región del Maule. ¿Y a usted, don Nelson? ¿Para qué te digo? La verdad que el agua está... Yo era eso en las 11 y cuarto, hace 20. Sí, más o menos. ¿Te das cuenta? El agua está en la misma. ¿Sabes? La media. Te corrijo, 10, 30. Una sumergida, a ver, a ver. Ya, pues la sumergida, la sumergida, ya, vos. A ver, ir para acá. Una rato, una rato vamos a ir para allá. Aquí viene llegando Pamela. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué le parece este lugar? Bonito, mira, ahí está la bajada, pero está súper escarpado para bajar por ahí. Ya, ya, hay que ir con bastones a la segunda taza. Pero acá nos vamos a bañar un rato porque se ve muy bien. ¡Trekking y travesías! En la segunda cascada. El Bolsón. Último día acá, en el Bolsón. Otra vez ya, don figurete, perdón, don Nelson. Don Hueva, hablando al campo. Mira, fíjate tú bien, ¿ah? Qué exquisito, qué bonito, qué mejor para nosotros. Se pagó el viaje. Seniors y travesías la lleva, ojo, ah. Se pagó el sacrificio. Qué más sacrificio, qué placer, hombre. Ya, me parece. Mira ahí, Gabo, se va a tirar su... No, pero para que no saquen unas fotos. Ya, ok, listo. Bueno, amigos, vale la pena el sacrificio. Inclusive se puede venir en caballo, vale 30 mil. Se puede pedir que el caballo le cargue la mochila, sale 10 mil pesos. O, como lo hicimos nosotros en general, subimos los 10, 13 kilómetros cargando nuestras cosas. Pero valió la pena el esfuerzo. En la noche no hay viento. Por lo tanto, una carpa de tres estaciones es suficiente. Y tanto frío no hubo tampoco. Eso. Saludos. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? ¿Cómo están?